Hoy lo vamos a pasar bien, lo vamos a pasar pipa, porque voy a hacer el ya mencionado consultorio sexual del Mosco Picón. El caso es que siempre estoy a puntito de correrme cuando mi novio se va a correr y claro, le digo, sí, córrete, pero luego le digo, no, no, sigue, aguanta así, pero ya se va a ese ritmo y a mí no me da tiempo a correr, porque necesito que siga justo ese ritmo como tres segundos más.